El Tribunal Supremo ha juzgado esta semana al juez Garzón. En los próximos días conoceremos la sentencia que de ser condenatoria supondría la expulsión del magistrado de la Judicatura. Hasta 17 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al ordenar escuchar las conversaciones que mantenían desde prisión los imputados en la trama Gürtel con sus abogados. Garzón asegura que lo hizo porque había sospechas de que seguían blanqueando dinero y que cumplió con la ley. La Fiscalía pide la absolución porque no ve delito. Pero este es solo el primer asalto que Garzón tiene pendiente con la justicia. El juez, que abanderó la persecución de los responsables de las dictaduras iberoamericanas y que acorraló a ETA, volverá a sentarse en el banquillo la semana que viene por la investigación de los crímenes del franquismo. Las escaleras del Tribunal Supremo suben hasta la cúspide del sistema judicial español. Pero el martes 17 de enero conducen a Garzón a su calvario. Empieza el juicio por las escuchas del caso Gürtel. Ha tenido fiebre la tarde anterior y mientras espera, acompañado por algunos amigos, le ofrecen un caramelo porque tiene la voz quebrada. El señor Garzón tiene que espojarse de la toga y ponerse de pie en el centro de la sala. ¿Qué se llama usted? Alcácer Garzón, 56. ¿Tiene usted el derecho a guardar silencio? ¿Va a responder a las preguntas que se le hagan? No, no, contestaré. Puede sentarse, muchas gracias. Gracias. A la puerta del Tribunal Supremo, un grupo de personas se manifiesta en apoyo del juez y sus investigaciones, tento de abrir las fosas del franquismo y su lucha contra la corrupción. Esto último es lo que le trae hoy aquí. Haber ordenado que se grabaran las conversaciones que mantenían en prisión los cabecillas de la red corrupta Gürtel con sus abogados. Quienes le acusan, aseguran que con ello violó el derecho de defensa. Ignacio Peláez, antiguo fiscal de la Audiencia Nacional, defiende al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. Aunque su cliente no estaba encarcelado, fue a la prisión a entrevistarse con los cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, para organizar su defensa. Presentó una querella contra Garzón en cuanto supo que le habían grabado y el Supremo la admitió. Las consecuencias son gravísimas, porque en un estado de derecho uno tiene, por lo menos creía yo, tiene el legítimo derecho de la defensa, el legítimo derecho del secreto de las comunicaciones y las consecuencias es que, hombre, uno no tiene derecho a poder hablar con su cliente, poder preparar su estrategia de defensa, es decir, que vivimos en un estado policial puro y duro, es decir, que un juez sabe perfectamente lo que va a decir uno o lo que va a hacer una persona, o cuál va a ser su forma de defensa, es decir, es un estado policial, vamos, es un tema bastante grave. Rápidamente, Correa y Crespo se personaron en la causa. Sus abogados acusan a Garzón de prevaricar y piden para él 17 años de inhabilitación. Sostiene que se obtuvieron pruebas ilícitas y que se violó el derecho de defensa. La Fiscalía cree que no hay delito y pide la absolución. Las comunicaciones se intervinieron a los internos y por una razón concreta y específica, para nada relacionada con el ejercicio de defensa. ¿Cuál era? Constatar y en su caso evitar la continuación de la acción delictiva principalmente relacionada con el blanqueo de capitales y con el dinero que estaba fuera de España, los abogados eran parte nuclear de la misma. Para desarrollar todas y cada una de las actividades criminales de esa organización. Siempre, presuntamente. Cuando estalló el caso Gürtel, en febrero de 2008, el propio abogado de Correa y Crespo estaba imputado. Poco después cambiaron los letrados, pero las grabaciones continuaron. El defensor actual de Correa dice que el fin, intentar evitar un delito, no puede justificar un medio que califica de monstruoso. La prevaricación reside en la extravagante motivación fáctica, en considerar que todos los abogados presentes y futuros y todos los personados en la causa pueden servir de enlace a una organización criminal. El caso Gürtel pasó a los tribunales superiores de Madrid y Valencia. En Madrid, otro juez, Antonio Pedreira, prorrogó la orden de grabar las conversaciones. Más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulas todas las escuchas. También el juez del caso Marta del Castillo ordenó la intervención de todas las comunicaciones de Miguel Carcaño, incluidas las que tenía con su abogado. Tanto la Fiscalía como la Defensa de Garzón han puesto los casos de Pedreira y Marta del Castillo como ejemplos de que la norma admite interpretaciones que no son consideradas prevaricadoras. Llevo muchos años en esta profesión, muchos. Jamás, jamás he visto que se deduzca testimonio contra un juez cuya orden de intervención hubiera sido posteriormente declarada nula. Yo no lo conozco. Le digo más. Son recientes casos que están en la mente de la gente, que están en el dominio público en el que los jueces, como en el caso de don Baltasar Garzón, ordenaron la intervención de comunicaciones de abogados con su cliente. Que yo sepa, que yo sepa, no ha ocurrido lo que ha ocurrido aquí. La próxima semana, Garzón se enfrenta a otro juicio, el de la memoria histórica. En este caso, una condena al juez no favorecería la imagen exterior del Tribunal Supremo, porque España ha sido un modelo de justicia contra dictadores y porque la acusación la lleva en exclusiva una organización calificada de ultraderechista que da por resuelto el tema de los desaparecidos. Creo que la ley de memoria histórica viene a cerrar de una forma total y absoluta cualquier suspicacia, cualquier reivindicación que pudiera quedar por parte llamémosle del sector republicano que es los que en definitiva de alguna manera están reivindicando recuperar los restos de sus antepasados. Antonio Andrés Aisa Lanzarote Mariano Alcubierre Frago Hay más de 100.000 nombres sin tumba. Solo se han recuperado los restos de unas 5.000 personas asesinadas durante la guerra civil y se calcula que fueron en torno a 150.000. El pueblo aragonés de un castillo ha escrito el nombre de los suyos en este monolito. Aquí figura el del padre de Jesús Pueyo detenido y asesinado junto a otros vecinos. Los llevaron a la cárcel y en la cárcel ahí los maltrataron hasta el extremo. Mi padre acachó la cabeza pero un compañero suyo que era carpintero el señor Maza llevaba un ojo colgando de las palizas que les habían dado. Cuando salieron salieron medio muertos. Y la cuestión es de saber dónde reposar. Jesús Pueyo toda una vida luchando por recuperar la memoria de su padre soñaba con poder contar su historia ante el Tribunal Supremo. Había escrito a Garzón pidiéndole su ayuda cuando el juez de la Audiencia Nacional tramitaba este caso. Ahora iba a testificar en el juicio pero no tendrá ninguna oportunidad. Murió el pasado día 5. Ni todo su empeño por enterrar los restos de su padre pudo mantenerlo con vida. Lo que queda hacer es saber dónde están enterrados nuestros padres. en el caso de las fosas del franquismo el sindicato Manos Limpias acusa a Garzón de prevaricación por declararse competente para investigar los asesinatos y desapariciones cometidos durante la guerra civil. Él era conocedor de la imposibilidad de investigación de los delitos cometidos en la guerra civil porque con anterioridad había rechazado inadmitido él mismo personalmente su propio juzgado una querella criminal por genocidio que se había presentado contra Santiago Carrillo. Él vino a argumentar que los delitos se habían prescrito que las normas penales eran irretroactivas no se puede hablar de genocidio porque no existía el genocidio como figura jurídica jurídico penal en el ordenamiento jurídico español en aquella época y había unas leyes de amnistía que impedían que se pudiera investigar por un juez criminal. Estamos delante de 150.000 españoles desaparecidos o si se quiere 150.000 cadáveres con signos de violencia. Entonces la gran pregunta es en virtud de qué consenso se quiere mantener a la autoridad judicial al margen de la investigación de esos 150.000 casos. En virtud de qué de qué ley de qué consenso porque se dice que están amnistiados se les está regalando a esos 150.000 crímenes el privilegio de ser calificados como delitos políticos los 150.000. Distingue al doctor Baltasar Garzón. Garzón lleva ya casi dos años suspendido fuera de la audiencia nacional. Ahora se mueve por Argentina a México o Colombia. Recibe premios y colabora con organizaciones internacionales y otros gobiernos en procesos de paz o justicia internacional. En Colombia asesora a la misión de la Organización de Estados Americanos. Yo creo como digo que naturalmente él es una persona que entra en los temas con gran pasión él cree mucho en lo que hace no cabe duda de eso. Ahora ya cómo lo hace como lo ha hecho no tengo el detalle respecto de eso. en lo que sí no me queda ninguna duda de su sinceridad y de su entusiasmo por los temas que aborda en todas las áreas. Insulsa era ministro de Exteriores de Chile cuando Garzón procesó al dictador Augusto Pinochet en el caso que le dio fama internacional. Sus actuaciones se estudian en las universidades de Estados Unidos. La de Seattle acaba de pedir que se incorpore como profesor pero en su país tiene una tercera causa judicial pendiente que investiga sus ingresos mientras daba unos cursos en Nueva York. Cuando a una persona en el CENIS que él ha alcanzado de prestigio es ni más ni menos que 23 veces nombrado doctor honoris causa por distintas universidades que ahora se le diga usted se va a su casa 15 años usted se va de la carrera. Eso eso es una muerte civil tremenda. Es sorprendente que en este país un juez tenga tres causas abiertas al mismo tiempo pero desde luego yo conozco la que es la mía porque es la que yo he llevado desde el primer momento pero insisto lo sorprendente es que este señor hasta el día de hoy con su conducta tan polémica en otra serie de asuntos todavía no hubiera pasado nada. Hay un hecho que yo creo que hay que aceptar y es que Baltasar Garzón no va a volver a ser nunca ya juez en la Audiencia Nacional o sea los asuntos tan sensibles que se llevan en la Audiencia Nacional pues él no podría nunca implicarse en ellos sabiendo que sigue abierta esa puerta que se ha abierto por la cual cualquiera que se sienta molesto por sus investigaciones puede presentar una querella y esa querella va a hacer su recorrido El Tribunal Supremo tiene ahora la palabra las últimas de Garzón ante los magistrados que pueden condenarle o declararle inocente fueron para defender la justicia La única razón de Estado que yo entiendo y comprendo y defiendo es la razón democrática de los ciudadanos aquí no ha habido razón de Estado también podría citar la frase en este caso de Billy Graham de abrir la puerta a la primera injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen las que le siguen Gracias por ver el video.